La verdad que estoy muy emocionada porque hace tres años que yo asumo la dirección de la Escuela para Adultos, ya fui docente también anteriormente en la misma escuela, pero me toca hoy festejar los 40 años de la Escuela para Jóvenes y Adultos número 29. Bueno, la institución está preparando para mañana, ¿no?, un evento, un festival. Sí, señor, estamos preparando un festival con la colaboración, ¿no es cierto?, de la comunidad de Candelaria, con la señora Ana Pinto, la directora de Cultura, va a colaborar con nosotros. Pero, ¿te puedo nombrar a los que van a participar? Sí, cómo no. El CEMU también, que es Escuela Satélite del Adulto 29, la Escuela de Danza, que dirige el profesor Gastón Barrios, también el señor Rubén Leguizamón, también tenemos a la invitada especial, también la señora Vanessa Avellaneda, y tenemos en la Escuela de Danza, que trabajan en nuestra escuela, que dirige el profesor Mario Cardoso y la profesora Marina González. Bueno, todo este festival, ¿a qué hora va a empezar? Y comenzaríamos entre 19.30 a 20 horas, si Dios quiere. Esto es mañana, ¿no? Mañana, sí, señor. Entrada gratuita. Bueno, eso vale destacar también. Así que, bueno, la Escuela 29 tiene todo listo, ahí tiene escenario, tiene el espacio necesario para este festival, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Bueno, así que 40 años han pasado, el primero de junio de 1983 comenzaba a funcionar la escuela. Así es, señor, la escuela estaba anteriormente, ¿quiere que lea una breve reseña? Sí, cómo no, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, la escuela fue creada por resolución número 1228 barra 83 y comenzó a funcionar el primero de junio de 1983 en la localidad de Santa Inés, en el local de la escuela número 627, de jornada completa y por resolución número 642 barra 85, la escuela es reubicada en la localidad de Candelaria, iniciando sus actividades el primero de abril de 1985. Y en el año 2002 se implementó la EGB III en la modalidad adultos, por resolución 865 barra 2001. Y comenzó a funcionar a partir del primero de abril del 2002 hasta el 2011. Y a partir del año 2012, por implementación total de la Ley de Educación Primaria número 26206, deja de funcionar la EGB en todas las escuelas de adultos, dependiente del Consejo General de Educación. A partir de ahí estamos nosotros trabajando en esta hermosa escuela para jóvenes y adultos número 29. Bueno, que tiene, ha implementado en los últimos tiempos varios talleres. ¿Le contamos un poquito todo lo que ustedes ofrecen a la comunidad? Sí, cómo no. Bueno, o sea que la escuela cuenta con 21 personales. En total son 11 maestros de grado y 10 profesores que dictan clases con una salida laboral. Está el taller de corte y confección, peluquería y cosmetología, el taller de electricidad, taller de informática. Y ahora tenemos el taller de cocina y repostería, que es dictado por el señor Jonathan Ezequiel Guerreño. Gracias a Dios, con 30 alumnos que están cursando el primer año de cocina y repostería. Bueno, ese taller me gusta, directora. No sabe lo que cocina, no sabe, no sabe lo que cocina. Vamos a ver, ¿qué día? ¿Recuerda usted los días que se dicta ese taller? El taller de cocina y repostería lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 y 30 horas. Bueno, por ahí le hacemos una visita a uno de estos días. Cómo no, sí, cómo no. A ver qué hay de rico por ahí. Ah, sí, sí, se va a llevar una sorpresa, se va a llevar. Seguro que sí. Bueno. Salimos mal de ahí porque estamos a las 21 y, ¿sabe qué? Ya todos queremos comer la comida. Llegamos justo para la cena. Sí, sí. Bueno, directora, usted, como bien explicaba, hace tres años que está al frente de la institución, ¿qué otros directivos tuvieron la responsabilidad de estar en la dirección? Bueno, anteriormente estaba la señorita Ramona Inés Pereira, que ella, sí, fue la directora titular durante, creo que 37 años. Sí, sí, estuvo durante mucho tiempo. Siento que hay muchos anteriormente que yo en este momento no lo tengo, pero sí que hubieron muchos otros directores. Pero la que estuvo actualmente era la señorita Ramona Inés Pereira, cuando ella se acogió a la jubilación ordinaria por mayor jerarquía, pasó a desempeñar yo el cargo de directora. Bueno, directora, gracias por toda esta información, esta reseña muy interesante que nos resumió en esta entrevista, le agradecemos por eso. La última consulta que quería hacerle para que también usted nos explique cómo es la situación. O sea, este lugar es un patrimonio histórico, ¿no?, de Candelaria y de Misiones, este lugar, donde funciona la Escuela 29. Exactamente, es patrimonio cultural. Nosotros tuvimos que firmar, ¿no es cierto?, un acta con un acuerdo con el señor José López Joab y otras autoridades del Consejo para que nosotros podamos quedarnos en esa escuela. Hasta tanto, porque yo he solicitado, por medio de notas, al señor Intendente Municipal, don Carlos Omar Flores, con las firmas de todos los padres de la comunidad, para que, por su digno intermedio, nos puedan construir un edificio nuevo. Bueno, ese es el pedido, entonces. Sí, en el 2021 le presentamos la nota al señor Intendente, bueno, vamos a ver, vamos a ir mirando a ver cómo sigue el trámite. Claro. Pero estamos bien, gracias a Dios, nadie nos molesta, estamos muy bien. Pero queremos nuestro edificio propio. Bueno, directora, le agradecemos mucho por este contacto, así que mañana, mañana el festival, 19 horas, 19.30 aproximadamente, allí en la Escuela para Jóvenes y Adultos, número 29. Muchísimas gracias, directora. No, ¿sabe qué, señor Chaparro? Antes que usted se despida, quería nombrarle a algunas colegas que pasaron también por la institución, que fueron también jubiladas. fue la señora Sarita Centurión, Marina Romero y Estela Mari Galeano, de las que me acuerdo, aparte de la señora directora, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y hay muchas otras que en este momento no lo tengo, pero que pasaron en ese tiempo que yo estoy en esta escuela. Claro. No, 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 está muy bien que las haya recordado, directora. Bueno, si Dios permite, nos encontramos mañana allí en el festival, si Dios permite. También se ha vencido a don Chaparro, quería pedirle por su intermedio, si hay algunos artistas del medio y quieren colaborar con la escuela, bienvenido sea. Ajá, o sea, se pueden acercar mañana, digamos. Exactamente, sí, señor. Con los instrumentos, con la guitarra, con todo. Exactamente, muy bien.